Aquí estamos grabando un rescate al perro que no puede salir, que tiene miedo ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ese fue para allá el perro! ¡No! ¡No! ¡Venga! Es que para mí que está llamando porque hay algo ahí puede ser también ¡No! ¡Perrito! ¡Perrito! A lo mejor su dueño murió ahí ¡A mí sí! ¡Pero puede ser! ¡Oye! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ven perrito! Esto que hará el asnado de Victoria ¡Deja de relajado! ¡Por qué no está acá! ¡Venga! ¡Deja duerme! ¡Oh! ¡Ay, pues sí! ¡No! ¡Mito! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Y el perro está adentro! ¡Algo está sacando de ahí, po! ¡Está sacando su pelota! ¡No! ¡Sí! ¡Algo sacó del agua! ¡No! ¡El perro se la hizo! ¿Qué tiene ahí? ¡Si me lo agro! ¡Una piedra! ¡Eso! ¡Ay, qué saco! ¡Estaba jugando! ¡Alguien tiró una piedra! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Es más valiente! ¡Eh! 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 ¡Y ahora juguemos en la arena! ¡No la pasa a toda la gente! ¡Ponta justo ahora! ¡Sí! 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 ¡Es otra tensión! ¡No! 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 ¡No quería jugar y tenía que alguien nos preguntar! ¡No! 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 Se está secando ¡Qué buena! ¡Oye, la piedra!